Vamos a referirnos en esta sesión a una cuestión de la que un informe nos ha remitido contenidos relevantes respecto al incremento de los suspensos en la enseñanza universitaria durante los últimos años. Parece ser que, según uno de los informes que se han realizado respecto a suspensos en la universidad, entre otras cuestiones, arroja unos resultados en virtud de los cuales los suspensos universitarios de este último informe, registrados en este último informe, han experimentado una subida importante, hasta tal punto que esta subida ha sido relativamente exponencial respecto a suspensos anteriores. La prensa naturalmente se hace eco de estos informes y presenta titulares como los siguientes. Los universitarios registran la mayor tasa de suspensos de los últimos siete años. También podría decir, los profesores de universidad suspenden al mayor número de alumnos en los últimos años en relación a los anteriores, por ejemplo. Pero lo que viene a decir es que los alumnos universitarios suspenden. Suspenden en los últimos años mucho más que en los años anteriores. Naturalmente, respecto a este tipo de informaciones y, sobre todo, respecto a la forma de comunicar estas informaciones, se suscitan todo tipo de debates. Pero vamos a los hechos. Los hechos que ya pueden estar, de alguna manera, gestionados desde el punto de vista del formato de la estadística bajo los cuales se presentan. Pero sea como sea, me remito a comentarios periodísticos, es decir, a noticias periodísticas y a las valoraciones que los periodistas hacen de estos informes. Se concluye, se concluye sistemáticamente por parte de algunos periodistas. Ahora los suspensos han aumentado. Ya advierto que los suspensos aumentan respecto a años anteriores, pero aumentan, ya lo confieso abiertamente, a pesar de que el profesorado universitario hace lo posible por aprobar sistemáticamente al mayor número de alumnos. Con lo cual, mi interpretación personal es que el nivel de aprendizaje, es decir, las capacidades de aprendizaje del alumnado universitario son las peores, realmente las peores, yo diría, desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estamos ante una situación en virtud de la cual la capacidad de aprendizaje del alumnado universitario está bajo mínimos. Está realmente bajo mínimos. Naturalmente, a partir de aquí se puede decir que la culpa la tiene el profesor, el gato del portero, o simplemente Dios que ha dejado de hacer milagros. Es decir, la culpa podemos echársela a lo que queramos. Al sistema, a la izquierda, a la derecha, al centro, arriba, abajo, al ángulo superior izquierdo o al ángulo inferior derecho. Podemos echarle la culpa a lo que queramos. Pero lo cierto es que la realidad que tenemos delante apunta a que la capacidad de aprendizaje del alumnado universitario está por los suelos. Está más baja que nunca. Dice la noticia, o una de las noticias a las que me voy a referir, dice, innegablemente, la exigencia académica bajó considerablemente, es decir, con una similicadencia de adverbios en mente. Innegablemente, considerablemente, la exigencia académica bajó durante los cursos 19-20 y 20-21. La pandemia del COVID provocó importantes alteraciones en el funcionamiento de los centros educativos. Profesores y estudiantes dependían de un virus que tenía nombre y apellidos. Pero, ¿qué ocurrió después? Pues después ocurrió lo mismo de siempre, pero con generaciones que se esfuerzan cada vez menos por aprender. Y ahora voy a decir por qué. ¿Por qué la gente se esfuerza cada vez menos por aprender? Porque no lo necesita. Sinceramente. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo no van a necesitar el conocimiento? No, es que no se necesita. Porque la tesis que voy a sostener en esta sesión es que el conocimiento ha perdido valor de cambio. Ha perdido valor de cambio y de comunicación. Lo que tiene valor de cambio, lo que tiene valor de comunicación son las emociones, pero no el conocimiento. Y claro, las universidades están diseñadas para transmitir conocimientos, no para retransmitir emociones. Para retransmitir emociones ya está la prensa, la transmisión radiofónica, es decir, los programas televisivos, las redes sociales son las que transmiten emociones. Y eso, naturalmente, concita un mayor interés y mucha menor exigencia de aprendizaje que el procesamiento de conocimientos, que la interpretación y manipulación de conocimientos. Según los datos aportados por el Ministerio de Universidades, así como el último informe publicado por la Fundación CID en el curso 21-22, la tasa de rendimiento, porcentaje de créditos aprobados respecto a los matriculados de los estudiantes de grado, fue del 77,5%, es decir, prácticamente tres cuartos. Esto quiere decir que en dicho periodo los universitarios registraron la mayor tasa de suspensos de los últimos siete años, de los últimos siete años. Bien, sea como fuere, la gráfica queda revelada en términos objetivos y en respuesta a la pregunta en virtud de la cual se diseñó la estadística, el resultado es nefasto. El resultado es bastante malo, o sea, realmente, realmente malo, realmente malo. En este sentido, se dice, los mejores años en cuanto a rendimiento académico fueron 19, 20 y 21. Bueno, los mejores años respecto a los peores que vinieron después, pero esos años ya no eran buenos porque reflejaban una decadencia muy potente respecto a años anteriores. Es decir, que lo único que se observa de manera constante, de manera ininterrumpida y de manera feroz, diríamos, es un deterioro en las capacidades de aprendizaje de las nuevas generaciones. Y este deterioro parece que no se compensa de ninguna otra manera excepto una sola. Los conocimientos que no se adquieren se contraponen, se contrarrestan con una intensidad emocional en la ignorancia adquirida. Es decir, si no se adquieren conocimientos, se desarrolla la ignorancia. Pero esta ignorancia está muy avalada, está muy potenciada por recursos emocionales que hacen inútil la adquisición de conocimientos. Es decir, sintéticamente, dicho con otras palabras, a menor conocimiento, mayor emoción. Y la emoción dota al ser humano de energía suficiente como para prescindir del conocimiento. ¿Por qué? Pues por lo de siempre, porque nos conduce al idealismo. De tal manera que la falta de conocimientos, en lugar de desembocar en la ignorancia, desembocan una variante muy permisiva, que es el idealismo, el autoengaño, en definitiva. No se necesita el conocimiento para triunfar en la vida. Lo que se necesita para triunfar en la vida son emociones, para sobrevivir, y buenas amistades, en todo caso, para subsistir. Por esta razón, hemos criticado muy severamente las declaraciones de un académico de la lengua que decía que las personas que no sepan leer y escribir correctamente fracasarán en la vida. Es falso. Montones de personas tienen éxito en la vida y no saben leer ni escribir correctamente. Como diría Cervantes, son gobernadores. Por lo tanto, no nos engañemos pensando que el que no es virtuoso fracasa, porque precisamente el mundo es el mundo de los pecadores, no el de los virtuosos, en definitiva. Los virtuosos pierden, como siempre, teniendo razón como nunca. Entonces, hay mucha gente que es profundamente mediocre y se disfraza, se engaña a sí misma, creyendo que es virtuoso, o que es inteligente, o que sabe leer y escribir correctamente, cuando en realidad no sabe puntuar, utiliza presentes continuos en lugar de presentes de indicativo, pone una coma entre el sujeto y el verbo, y constantemente incurre en, bueno, pues en solecismos, en anacolutos, en malapropismos y en todo tipo de incoherencias y errores sintácticos fonéticos, semánticos y de todo tipo. Se dice que estos años de éxito académico se vieron determinados, digamos que el éxito académico se vio determinado y promovido por la implantación de prácticas complejas como las clases en línea o la realización de tareas y actividades desde casa. Yo no sé por qué estas son prácticas complejas. Las clases en línea no son ni más complejas ni menos complejas que las clases presenciales, porque una clase en línea es una clase presencial retransmitida por Internet. ¿Cuál es la diferencia? O la realización de tareas y actividades desde casa. ¿Y qué pasa? Que cuando se va a clases presenciales, después cuando se va a casa se hace terapia de grupo y no se hacen tareas y actividades desde casa, no se trabaja lo que se adquiere en las clases en un momento dado. No cabe duda de que eran tiempos en los que resultaba más sencillo obtener un aprobado. No necesariamente. No necesariamente. Porque fuera de la pandemia el profesor se esfuerza enormemente por aprobar al alumnado. Y se esfuerza enormemente por aprobar al alumnado por muchas razones. En primer lugar, para evitarse problemas. En segundo lugar, porque el sistema dispone que se apruebe a la gente, aunque no sepa. ¿Por qué? Pues porque de esa manera se evita el fracaso académico. Y el sistema lo que quiere es evitar el fracaso académico. No poner a personas inteligentes en el mercado laboral. Eso al sistema le importa muy poco. Al sistema lo que le importa es evitar el fracaso. Y como no lo puede evitar, lo que le interesa sobre todo es disimularlo. El hecho de que se gradúen personas con conocimientos deficientes es algo que al sistema le importa muy poco. Tanto al sistema público como al sistema privado. Y en esto vamos a entrar inmediatamente. Se dice que entre los años 2015 y 2018 esa tasa fue bastante lineal y no presentó picos significativos. Si no presentó picos significativos fue porque no ocurrieron, no tuvo lugar ningún despliegue, no ocurrió ningún acontecimiento significativo que lo alterara sustancialmente. La pandemia sí lo alteró. Más o menos lo alteró. Por otra parte, se dice, en el curso 21-22 la cifra de los universitarios que abandonaron el estudio de su primer año fue del 18,7%. 3,3 puntos porcentuales menos respecto al curso anterior. Eso simplemente se debió a que se encontraron más cómodos. Nada más. O no se agotó su paciencia, simplemente. Y los resultados básicamente son siempre oscilantes. Porque algo tiene que ocurrir. Es decir, nada se puede mantener, diríamos, con Heráclito establemente. Todo es un cambio en cierta medida. Automáticamente se habla ya del éxito de las universidades privadas. Se subraya el éxito de las universidades privadas. Claro, yo me pregunto cuál es el éxito de las universidades privadas. Disimular el fracaso mejor que las universidades públicas. Ese es el éxito de las universidades privadas, entre otras cuestiones, entre otros aspectos. No se puede reducir sólo a esto. Dentro de este contexto, dentro del éxito de las universidades privadas, se dice que, efectivamente, la enseñanza privada gana fuerza. Destaca el informe que los estudiantes matriculados en esos centros privados muestran una tasa de rendimiento 10 puntos porcentuales superior respecto a los públicos. Asimismo, cabe apuntar las mayores tasas de rendimiento en las facultades presenciales respecto a las que son a distancia. Entonces, aquí se dice que la enseñanza presencial garantiza el éxito del estudiante frente a la telemática y que las universidades privadas garantizan el éxito del estudiante frente a las universidades públicas. Y esto es así. Efectivamente es así, porque las universidades privadas concentran su enseñanza, básicamente, en grupos de gente que es devota de esa enseñanza, porque se compromete económicamente en un grado muy superior a lo que ocurre en la pública. Por otro lado, las universidades privadas tienen resueltos muchos problemas que las universidades públicas no resuelven. La mayor parte de los alumnos de las universidades privadas van a la universidad privada específicamente a obtener un visado que les permita entrar en el mercado laboral y llegan a las universidades privadas con muchos problemas personales y profesionales resueltos. Y sobre todo, llegan a las universidades privadas con problemas políticos resueltos, cosa que no ocurre en la pública. Es decir, la universidad pública es un lugar donde la gente, profesores y alumnos, acuden a resolver problemas políticos, lo cual puede ser muy digno, muy justo, muy importante. Pero la resolución de problemas políticos en las universidades públicas, naturalmente, ocupa una serie de terabits, o terabytes, como se quiera decir esto, o terabites, en el disco duro, que naturalmente resta espacio a la dedicación a la solución de otros problemas. Es decir, las universidades privadas, por el hecho de ser privadas, ya dan por resueltos muchos problemas que las universidades públicas no pueden dar por resueltos y que, de hecho, no tienen resolución fácil ni resolución posible. Por lo tanto, el éxito de las universidades privadas viene ya avalado porque su punto de partida, su premisa fundamental, exige y presupone la solución de muchos problemas que la universidad pública no solo no resuelve, sino que contribuye a complicar enormemente. Entonces, claro, el lastre es muy diferente. También es cierto que las universidades privadas, insisto, se limitan a un grupo de alumnos que es un auditorio convencido. Es decir, es un auditorio, es un público que ya ha hecho una especie de pacto o de juramento de fidelidad a los presupuestos de la universidad privada. Por lo tanto, no van a la universidad a cambiar nada. Es decir, ya asumen el planteamiento de esa universidad. Mientras que en la universidad pública no hay un planteamiento único que asumir, sino que hay una pluralidad, hay un río revuelto, si lo prefieren llamar de esta manera. Naturalmente, unas personas estarán de acuerdo con esto y otras personas no estarán de acuerdo. Pero insisto en que el estar o no de acuerdo con algo es absolutamente irrelevante, porque a la realidad le importa un bledo que tú estés o no de acuerdo con ella. La realidad va a funcionar al margen de tus acuerdos o de tus desacuerdos. De tal manera que lo importante que tiene que hacer el ser humano es ser consciente de cómo funciona la realidad. El ser humano debe conocer el orden operatorio de la realidad y dejar sus acuerdos o desacuerdos para terapias de grupo o para sobremesas familiares. Pero a la realidad le importa un auténtico bledo que tú estés o no de acuerdo con ella, porque la realidad ni siquiera sabe quién eres tú, ni lo va a saber nunca. Es decir, que lo que diferencian las personas inteligentes y con conocimiento de las que carecen de inteligencia o de conocimiento, en los grados requeridos en cada contexto, es simplemente que las unas conocen cómo funciona la realidad, es decir, conocen el orden operatorio de la realidad y las otras simplemente lo ignoran. Y quien ignora el orden operatorio de la realidad tiene dos alternativas. La primera es el idealismo y la segunda es el fracaso, porque un idealista es alguien incompatible con el orden operatorio de la realidad, completamente. Entonces, el éxito de las universidades privadas, entre otras muchas cosas, y este no es el tema de la sesión, consiste en que tienen un pacto naturalmente con el cliente que las universidades públicas no tienen, ni suscriben, ni pueden tener por el momento. Y, por supuesto, las privadas parten de una serie de hechos solucionados, parten de una serie de principios solucionados que las universidades públicas no plantean. Es decir, insisto, los clientes de las universidades privadas tienen resueltos muchos problemas que los alumnos de las universidades públicas no tienen resueltos y que van a la universidad pública a resolver, sobre todo, problemas ideológicos y políticos con los que, insisto, se podrá estar de acuerdo o no con esto, pero esto es una realidad que determina el funcionamiento de la vida académica en la universidad pública. Naturalmente, por ámbitos de estudio, los mejores rendimientos se dan en educación y salud. Educación el 90% y salud el 87%. Una profesora jubilada sueca, no diremos el nombre, decía recientemente que lo mejor que se podía hacer en las facultades de educación era cerrarlas. Ella tenía sus razones y sabía por qué decía esto. Yo simplemente aquí evoco esta frase. En el otro extremo se encuentra en el sector primario, informática, ingeniería, industria y construcción, donde la tasa es inferior al 70%. A partir de aquí, cada cual puede sacar los resultados que quiera. En el curso 21-22, el número de estudiantes matriculados en estudios de grado universitario ascendía a 1.333.567, una cifra inferior, muy ligeramente inferior al curso anterior, apenas un 0,2%. Es irrelevante. En las públicas, sin embargo, el descenso de matriculados fue muy superior, de 1,8%. Y en las privadas hubo un aumento del 7,5%. Claro, este es un dato enormemente relevante, es decir, las universidades privadas se van llevando poco a poco, se van llevando poco a poco, la mayor parte de un sector joven de la población. Y esto supone que con el paso del tiempo las universidades públicas estudiarán básicamente los pobres, básicamente los que no tengan recursos económicos para asegurarse una educación privada. En la última década, en comparación con el curso 2011-12, la última década, se observa un descenso de alumnos matriculados en los estudios de grado, menos del 8,5%. Y la pública ha perdido 200.000 alumnos. La universidad pública ha perdido 200.000 alumnos en una década. Y la privada ha aumentado en 81.000 alumnos en la misma década, en el mismo periodo. Y ya representa casi el 20% de las matriculaciones. Claro, ante una situación de esta naturaleza, evidentemente, el destino de la universidad pública es perder el control de la formación intelectual, de la instrucción científica de una parte muy importante de la población. Y esto va a ocurrir así, esto es una tendencia que se va a desarrollar a lo largo del siglo XXI, porque la universidad pública está relacionada con el Estado. Y como ya he dicho en numerosas ocasiones, el siglo XXI se caracteriza por haber introducido tres cambios muy importantes en la vida del ser humano respecto a siglos anteriores. El primer cambio es el fracaso de la democracia como régimen político. Podemos negar el fracaso de la democracia, podemos decir que la democracia no fracasará nunca, puede decirse lo que se quiera. Pero lo cierto es que actualmente ya no vivimos en regímenes democráticos. Vivimos en regímenes post-democráticos, donde el funcionamiento de la economía, la forma de vida, el mercado, la transmisión del conocimiento ya ha cambiado completamente. Es decir, es una apariencia democrática, pero en realidad son sociedades post-democráticas, son sociedades que han superado en realidad lo que es la democracia. No hace falta buscar una alternativa a la democracia. La alternativa a la democracia ya está funcionando. La alternativa a la democracia son las leyes de los amigos del comercio, que son quienes gestionan lo que nosotros llamamos democracia, que ya es otra cosa. No son las leyes de un Estado, son las leyes de un mercado. No es lo mismo las leyes del Estado que las leyes del mercado. Es decir, el siglo XXI se caracteriza, en primer lugar, por el fracaso de la democracia. En segundo lugar, por la disolución del Estado, que es reemplazado por una institución supraestatal relativamente indefinida y, por supuesto, gestionada por los amigos del comercio. Y, en tercer lugar, también gestionado naturalmente por los amigos del comercio, pero no directamente, sino por todos y cada uno de nosotros, está el vaciado del contenido humano de la vida a través de experiencias digitales. Es decir, hay una deshumanización digital de la experiencia humana. Entonces, entre el fracaso de la democracia, la disolución del Estado y la deshumanización digital de la vida humana, es decir, se reemplazan los amigos presenciales por los llamados amigos de Internet y de redes sociales y todo este tipo de cuestiones, pues, naturalmente, la vida humana se transforma. Es que no es lo mismo vivir en democracia que vivir en postdemocracia. No es lo mismo vivir conforme a las leyes del Estado que vivir conforme a las leyes del mercado. Y no es lo mismo vivir presencialmente las relaciones humanas y personales que deshumanizarlas a través de medios digitales. Entonces, estas tres experiencias, que son, además, irrevocables, no tienen marcha atrás. Es decir, no hay una analepsis, no hay un feedback, no hay una vuelta atrás, no admiten retorno. Durante muchos años y décadas y tal vez siglos van a determinar nuestra vida. Es decir, los que nacimos en la segunda mitad del siglo XX todavía hemos conocido una sociedad diferente, pero moriremos en una sociedad determinada, insisto, por el fracaso de la democracia, la disolución del Estado y la deshumanización digital de la vida humana. Los que ya han nacido en este contexto y se les llama nativos digitales, en realidad no son solamente nativos digitales. Son nativos postdemocráticos nacidos sin Estado y que desarrollarán su vida deshumanizada a través de recursos y procedimientos digitales. Naturalmente puede haber nostálgicos de la democracia, nostálgicos del Estado y nostálgicos de experiencias vitales presenciales. Pueden ser ustedes nostálgicos de lo que quieran, pero ustedes van a morir en una sociedad que no será democrática, en una sociedad en la que el mercado imponga unas leyes más fuertes que las que impone el Estado y en una sociedad donde la deshumanización digital de su propia vida será absoluta. Pueden imaginarse lo contrario, pueden ver películas de vaqueros a estas alturas, pero a la realidad le va a importar un bledo completamente que ustedes estén o no de acuerdo con ella. Lo menos que podemos hacer es ser conscientes de la realidad a la que nos enfrentamos. Claro, los estudios de máster siguen sumando estudiantes, dice el mismo informe. Cursos 21-22, pues casi 266.000 estudiantes cursaron este tipo de formación. 53,9% en la universidad pública y 46% en la privada. Claro, ya se igualan prácticamente los másteres en la pública y en la privada. En la privada los alumnos han crecido anualmente a un ritmo de un 14%. En el doctorado había 97.000 estudiantes, la gran mayoría de ellos siguen todavía en la pública en los doctorados. Los doctorados se hacen en la pública, los másteres en la privada. En definitiva, aunque las universidades públicas aguantan los cambios sociales, las universidades privadas cada vez ofrecen mejores condiciones de competitividad y realmente el futuro, en buena medida, es el de las universidades privadas en algunos aspectos. Las públicas pueden estar en otros aspectos. Ahora bien, ¿cómo sobrevivir en estos contextos a muchas de estas cuestiones? Es decir, ¿qué ocurre con los suspensos en definitiva? ¿Realmente los suspensos remiten a una deficiencia en la formación del alumnado, remiten a una deficiencia en las competencias del profesorado que tratan de impartir unos conocimientos que no se asimilan? Claro, el profesor puede impartir muchos conocimientos en el aula, puede dar clases de una gran calidad, pero ¿qué ocurre si el alumno no recibe estos conocimientos o simplemente no le interesan estos conocimientos? Claro, podemos decir que el fracaso del estudiante tiene como causa la mala formación del profesorado, un profesorado que hace mal su trabajo, un profesorado que aburre en sus clases. Si preguntamos a muchos estudiantes, los estudiantes nos pueden decir que no asisten a clase porque las clases son un rollo, porque son una pesadez, porque no les gusta, porque no les interesa. Algunos profesores dicen que precisamente las aulas se quedan vacías porque los profesores imparten mal las clases, porque no saben dar una clase de calidad, etcétera, etcétera. Y al hilo de esto me van a permitir que les lea a ustedes algunos comentarios que han proliferado en algunos lugares precisamente sobre estas cuestiones. No diremos nombres porque no importa quién ha hecho este comentario, es totalmente irrelevante, nos interesa el contenido de la opinión o del comentario, ya saben ustedes que la opinión es el virus de la ignorancia, porque en realidad cuando alguien habla de un tema nos informa tanto acerca de los conocimientos que tiene sobre ese tema, sino acerca de lo que ignora sobre ese tema. Hay muchas personas que creyendo conocer un tema hablan muy sueltamente de ese tema y lo único que revelan es precisamente lo que ignoran acerca de ese tema. Porque cuando alguien organiza sus conocimientos conforme a sus reacciones emocionales y a su acuerdo o desacuerdo con otros conocimientos, lo único que busca es la confirmación emocional en otras personas de su propia experiencia, pero pierde de vista la realidad. Es decir, cuando nos movemos en el terreno de lo subjetivo, siempre buscamos una confirmación emocional de nuestras propias ideas o de nuestros propios sentimientos. O lo que es peor, buscamos la confirmación emocional de nuestras ideas traducidas a cargas emocionales, a sentimientos, a intensidades emocionales, pero no a conocimientos. Entonces, hay algunas personas que, por ejemplo, cuando yo he sostenido en vídeos y en entrevistas y en declaraciones públicas, sobre todo en entrevistas recientemente, que el alumnado universitario no iba a clase presencial simplemente porque no lo necesitaba, algunas personas me dicen, y leo el comentario sin ningún tipo de pasión y de animadversión, sino simplemente como una confirmación de lo que hay. Alguna persona dice, vi el vídeo completo de su canal donde argumenta todo esto, es decir, argumentar que los alumnos no van a clases presenciales universitarias porque simplemente no lo necesitan, porque se proveen de esos recursos a través de otros medios, incluso a través de clases emitidas telemáticamente o digitalmente. Dicen, da mucho que pensar lo que usted dice. Bueno, me alegro que lo que yo digo de qué pensar. Me alegro de que dé más que pensar que de sentir. Ojalá diera mucho que pensar. Sin embargo, creo que la gente interpreta lo que digo más con el sentimiento que con el pensamiento, pero eso no es una cuestión de la que yo deba ocuparme. De eso deben ocuparse los terapeutas. Por ejemplo, me dice, la presencialidad se la debemos a un Cicerón o a un Aristóteles. No tengo nada que decir sobre esto. A los mediocres no les va nadie a escuchar en vivo. Dice esta persona, a los mediocres no les va nadie a escuchar en vivo. ¿Le puede decir esto, por favor, a los que van a oír a Jordan Peterson? Porque el señor Jordan Peterson llena estadios de fútbol para decir que si se encuentra un gato por la calle hay que acariciar al gato. Y el señor Jordan Peterson llena campos de fútbol. Si usted pone a Aristóteles a dar una clase en cualquier universidad, pública o privada, de la privada no salen porque han pactado oír a Aristóteles, pero de la pública se van hasta los pupitres. Entonces, mucho cuidado con idealizar a Cicerón y Aristóteles porque no vivimos en el siglo IV antes de nuestra era, sino que vivimos en el siglo XXI. Entonces, eso de que a los mediocres no les va nadie a escuchar en vivo, se lo cuentan ustedes a quien se lo crea. Porque yo sé que esto es mentira. Porque ustedes ponen a Jordan Peterson a dar una clase y llena el campus entero. Y ponen a Aristóteles y huyen hasta los pupitres. Entonces, depende qué es lo que nosotros entendamos por mediocre y por un Aristóteles o por un Cicerón. Pero, insisto, no estamos en la Academia de Atenas. Estamos en las postdemocracias occidentales del siglo XXI, donde los mediocres llenan las aulas y los campos de fútbol. Entonces, no se engañen a ustedes mismos. O si, por favor, si se engañan a ustedes mismos, a mí no me tomen el pelo. Y dice esta persona, yo, por ejemplo, en la carrera de teología y filosofía tuve profesores tan excelentes, y subraya Cicerones y Aristóteles, que era de idiotas no acudir a sus clases, que por otro lado eran de obligada asistencia. Bueno, entonces, si es obligatorio, no es un derecho. Es decir, si es una obligación, no hay un derecho. Pero bueno, me da igual. Este tipo de cuestiones me parece muy bien. Tuve la suerte de tener solo tres profesores que, sin ser malos, eran fácilmente sustituibles por unos libros. Eso por un lado. Bien. Segunda cuestión, advierte. Por otro lado, incluso para aquellos profesores a los que merece la pena el esfuerzo dedicar un trayecto para acudir a sus clases... Bueno, dedicar un trayecto para acudir a sus clases... Yo no discuto esto. Hay gente que puede recorrer 500 kilómetros para huir a Jordan Peterson. No tengo ningún inconveniente en privar a alguien de hacer un viaje a la luna para hablar con un lunático. Eso no tengo ningún inconveniente en eso. No es asunto mío. Merece la pena el esfuerzo de dedicar un trayecto para acudir a sus clases, dados los medios de los que se dispone hoy. Es perfectamente conseguible tanto la presencia sincrónica como la sincrónica, sobre todo para aquellas ocasiones en las que nos facilitaría la vida poder echar mano de esa posibilidad. Muy bien. Muy bien. Exactamente. Es decir, el cuadrado de la hipotenusa es equivalente a la suma del cuadrado de los catetos. Totalmente de acuerdo. En tercer lugar, podría reducirse todo a un encuentro o dos en los que el estudiante llega al aula a demostrar que ha estudiado lo previamente pautado y que si la pauta es buena y el estudiante también, da pie enriquecer el estudio hacia las cosas no pautadas. En definitiva, esto crearía una selección excelente de estudiantes. Evidentemente, el círculo es redondo por el momento y la rueda también. Vale. Pero, ¿qué es un buen estudiante? ¿Me quieren explicar qué es un buen estudiante? Porque cada uno tiene un concepto de estudiante diferente y un concepto de la bondad del estudiante que es también diferente. Para muchas personas un buen estudiante es aquel que sabe jugar bien en clase, que sabe gestionar bien una clase llamada de gamerización. Para mí eso no es un estudiante. Para mí es alguien que viene a jugar a clase. Para otros un buen estudiante es alguien que asiste, toma notas a una sesión magistral, a una lección magistral y después hace preguntas inteligentes. Para otros eso es un estudiante anacrónico, propio de otra época. Es decir, que cada uno de nosotros tiene un criterio muy diferente de lo que es un estudiante y de lo que es un buen estudiante. Y también un criterio muy diferente de lo que es un buen profesor y de lo que es un buen pedagogo. Entonces, en estos conflictos nos movemos diaria y cotidianamente. Ahora bien, esto de que un estudiante va al aula a demostrar lo que ha aprendido, un estudiante no va al aula a demostrar lo que ha aprendido. Demostrar lo que ha aprendido va cuando se va a examinar, pero al aula va a aprender, en todo caso. Y da igual que ese aprendizaje sea presencial en el aula o que sea simplemente telemático en su casa o donde quiera. Eso es una cuestión completamente irrelevante. Completamente irrelevante. Entonces, bueno, el comentario es ilustrativo de una realidad que hasta cierto punto se conoce y hasta cierto punto se desconoce. Porque, insisto, eso de que a los mediocres no les va nadie a escuchar en vivo, vamos, hombre, ¿y de qué viven las televisiones? ¿Y de qué viven muchos programas de televisión? La audiencia de televisión es una audiencia de personas inteligentes. ¿Y de qué viven muchos aspectos las informaciones periodísticas? Si ustedes leen un periódico y lo único que se encuentran es con noticias del tipo, ¿sabías por qué la rueda siempre fue redonda? O, por ejemplo, descubre las 18.000 posturas sexuales que tu pareja conoce y está deseando que pruebes con ella. O sea, esto es el periodismo de hoy, en definitiva. Esto es la transmisión del conocimiento. Esto es lo que llena las aulas y no la intervención de personas inteligentes. Entonces, afirmar que a los mediocres no tienen a nadie que les vaya a escuchar en vivo es desconocer completamente cómo funciona el mundo 21, amigo mío. Pero por completo. Pero por completo, vamos. La gente joven, el estudiante universitario de hoy, no quiere relaciones personales físicas en el aula. Las evita constantemente porque tienen un componente de vida asocial que muchas personas que hemos nacido hace 30, 40, 50 años no hemos conocido. Y nuestra experiencia en la vida es muy diferente a la experiencia en la vida que tienen las personas que han nacido ya en el siglo XXI. Es decir, nuestro concepto de vida social es completamente diferente al concepto de vida social que tienen las personas que han nacido hace 20 años, completamente. Porque estas personas ya han nacido en un ámbito en el que se ha producido la deshumanización digital de la experiencia humana. Entonces, mantenerlos con atención durante una hora en un aula solo es posible si previamente se ha llevado a cabo un pacto como es el propio de las instituciones privadas o donde ellos ya han llegado con una serie de problemas absolutamente resueltos y depurados. Pero esto no se puede dar en las universidades públicas y con frecuencia no se podrá dar tampoco en el futuro en determinadas universidades privadas. Por otro lado, no hay Cicerones ni Aristóteles hoy día. Hoy día hay gente como Jordan Peterson y nada más. O sea, no se engañen a sí mismos pensando que una persona inteligente llena un aula porque una persona inteligente dando una clase magistral se le van hasta los cupitres y las sillas. Se mueven solos, vamos, como en el realismo mágico completamente. Y esto es así porque el conocimiento hoy día no tiene valor de comunicación. Hoy lo que se comunican no son conocimientos, son emociones. Es lo que comunica la prensa, la televisión, las redes sociales y la publicidad. No comunican contenidos de conocimiento, comunican contenidos emocionales. Usted explica las formas terapéuticas de acariciar un gato y llena un aula explicando eso antes que 100 años de soledad o la narrativa hispanoamericana o simplemente el Quijote. Es decir, que cualquier tema de actualidad que tenga que ver con el cambio climático, las leyes de género, el animalismo o los problemas políticos del tipo que sea de una ideología o de la otra, llena un aula mucho más que cualquier lección magistral sobre el epigrama en el Renacimiento o sobre la poesía latina o simplemente sobre los epicúreos o los enequistas. Y luego, por otra parte, hay a veces una confusión que se extiende hacia la filosofía en unos términos que me parecen francamente sorprendentes. Porque uno lee cosas tales como que la filosofía se suprime de los planes de estudio porque aprender la filosofía y aprender filosofía nos hace libres. Y yo me pregunto, ¿y qué filosofía nos hace libres? ¿La filosofía de Platón nos hace libres? ¿Que se fundamentaba en la expulsión de los poetas de la república y el exterminio de los literatos de una sociedad organizada políticamente? Esa es la libertad de la filosofía. La libertad de la filosofía es la de Marx y de Engels, en definitiva, que se lo digan a la burguesía. Sí, que se lo digan a la burguesía que se aprendió el capital mejor que el proletariado y en realidad lo que les permitió a la burguesía y a los amigos del comercio el capital fue precisamente unirse mejor de lo que se unió el proletariado. De hecho, el proletariado sigue más desunido que nunca y los amigos del comercio están tan unidos que han montado la globalización contemporánea. Es decir, que la globalización económica contemporánea se la debemos más a Carlos Marx y a Federico Engels, con todo su marxismo escrito, que al proletariado que no ha sabido unirse. El que ha sabido unirse ha sido precisamente la burguesía. Entonces, claro, afirmar que el estudio de la filosofía nos hace más libres, yo pregunto, ¿la filosofía de quién? ¿La de Nietzsche? ¿La de Espinosa, que no conoció mujer? ¿La de Tomás de Aquino, que no salió de un convento? ¿La del propio Nietzsche, que vivió toda su vida en prostíbulos porque no dio para más? Claro, ¿esta filosofía a dónde nos conduce esta filosofía? Al autoengaño, francamente. Una y otra vez hablar de religión, de política o de autoayuda, que es una de las formas de autoengaño. Entonces, no se engañen a ustedes mismos con lo que no es. No se engañen pensando que las personas inteligentes llenan aulas porque las personas inteligentes en el siglo XXI vacían las aulas. Quienes llenan las aulas son personas como Jordan Peterson, en definitiva. Y no digo que Jordan Peterson no sea inteligente, que lo es y mucho, pero habla como un sofista. Es decir, hoy no llena las aulas Platón, hoy llena las aulas Gorgias, no llena las aulas Sócrates, llena las aulas Protágoras. Es decir, la inteligencia vacía las aulas. Lo que la llenan son los sofistas. Es que ustedes confunden una clase universitaria con un mítin político. Lo que llena los espacios son los mítines políticos. Y sobre todo, porque se pone el cebo del bocadillo. Porque si no, ¿quién aguanta hablando un político? Nadie, evidentemente. Es decir, el mundo ha sido siempre de los mediocres, de los sofistas y de los charlatanes. Tengan en cuenta que en el pasaje en el que Gonzalo Torrente Ballester habla de calcas. Calcas, y lo hemos mencionado muchas veces, era un fulano que predicaba ciencia, exponía ideas coherentes y no tenía público. Entonces, al ver que nadie lo escuchaba, suplantó la ciencia por la superchería, el conocimiento por la magia y la verdad por la mentira. Y entonces tuvo muchos más clientes en todos los sentidos y vivía de eso. Es decir, mundus bull decipi. Es decir, el mundo quiere ser engañado, la gente quiere que la engañe, la gente no quiere inteligencia. El conocimiento no tiene valor de cambio. Lo único que tiene valor de cambio y valor de comunicación son las emociones. La gente paga por emocionarse, no por aprender. La gente no paga el conocimiento, paga la emoción. De hecho, las universidades actualmente están en un proceso de reemplazar completamente el conocimiento por las emociones. Están reemplazando la ciencia por la ideología, completamente. Y se me permitirá este presente continuo porque lo hacen día a día, constantemente y sin excepciones. Por lo tanto, insisto, a la gente no le interesan, insisto, los conocimientos sino las emociones. Y todavía me queda algo más por leer. El idealismo del que no conoce cómo funciona la universidad actual permite llegar a conclusiones de esta naturaleza. Pero por favor, sepan que hoy día los que han nacido hace 20 años no quieren relaciones personales en el ámbito académico. Tienen relaciones telemáticas. La gente no tiene amigos reales, tiene amigos en Internet. Y así funciona al igual el conocimiento humano en todos los sentidos. Claro, hay otra valoración de alguien que ha leído solo el titular de una de mis entrevistas, pero no ha leído el contenido, y dice lo siguiente. Esta persona, bueno, hay que disculparla porque no sabe muy bien lo que dice, pero da igual. Es un ejemplo. Da igual quien lo haya dicho. Lo que me importa es el contenido, no la persona que lo haya dicho que es irrelevante. Puedo entender, dice esta persona, que en una sociedad donde podemos hacer casi todo a través de Internet, haya gente que contemple la posibilidad de no asistir a clase presencialmente. Pero yo no estoy de acuerdo, dice esta persona, como si a la realidad le importara mucho el acuerdo, el desacuerdo de alguien que es, como yo y como cualquiera de ustedes, un don nadie, en definitiva. Ir a clase es mucho más que escuchar al profe, dice esta persona. Ir a clase es discutir, comentar diferentes soluciones, preguntar, ir a la biblioteca, ir a ver al catedrático, reunirse en el bar, etcétera, etcétera. Bueno, ir a la carnicería, ir a la pescadería, ir a comprar churros, ir a todo, vamos. Es que vivir es algo más que estar en casa, o que salir de paseo, mira tú. Soluciones, preguntar, ir a la biblioteca, es enriquecerse con experiencias de unos y de otros. Sí, bueno, y ir a la bolsa también, y ir al banco, y hacer inversiones, y dar un paseo, y pones a tocar el piano sin saber solfear. O sea, eso todo nos enriquece. Acariciar un gato, o sea, bien. ¿Qué se puede hacer a través de la pantalla? ¿Se puede hacer a través de la pantalla? Sí, pero no es lo mismo. No, no, no es lo mismo. Y dígaselo a los alumnos, dígaselo a los alumnos por qué prefieren la pantalla antes que ir presencialmente a escuchar al profe, discutir, comentar diferentes soluciones, preguntar, ir a la biblioteca, ¿la biblioteca para qué? Si tienen los libros en internet, digitalizados. Ver al catedrático y para qué quieren ver al catedrático. Dígame usted, ¿para qué quieren ver al catedrático los alumnos? Para tener pesadillas. Reunirse en el bar, ni siquiera ya en el bar, ni siquiera. Enriquecerse con experiencias de unos y de otros, eso ya se lo da internet. Las experiencias son las emociones internauticas. ¿Y por qué no hablamos de la calidad de los profesores? Prosigue el comentario. Como dice tal persona, ¿por qué unas clases se llenan hasta la bandera y otras están vacías, aunque se emitan en directo? ¿Qué clases están llenas? ¿Me quieren decir qué clases están llenas? Excepto las que dé Jordan Peterson en campos de fútbol. O Federico Jiménez Los Santos, o cualquier fenómeno del mundo mediático, por ejemplo. ¿Qué clases están llenas? Si hoy Jorge Luis Borges viniera a dar una conferencia a una universidad, irían cuatro gatos, directamente. Y si viniera Aristóteles no iría nadie porque nadie sabe quién es. Entonces, claro, pensar que hay unas clases que se llenan hasta la bandera, dígame cuáles son. ¿Cuáles son esas clases que se llenan hasta la bandera? Porque tenemos aulas construidas hace décadas para capacidad de 120 alumnos y tenemos en ellas una docena. Si vienen. Durante la pandemia aproveché para realizar algunos cursillos y en todos los casos te obligaban a tener la cámara encendida para garantizar la asistencia a clase. Vaya nivel. No lo recomendaría a nadie. Para mí fue una experiencia nefasta. Bien, en estas cuestiones ya no podemos entrar. Cada uno tiene las experiencias que tiene. Pero lo que sí sé decir, lo sé decir muy claramente, es que el panorama universitario actual y la realidad actual ha cambiado completamente a lo largo, sobre todo de los últimos 10 y 15 años. Pero sobre todo desde el comienzo, en realidad, prácticamente del siglo XXI. E insisto en que el siglo XXI está determinado por tres hechos que si se empeñan ustedes en seguir ignorando, van a vivir en condiciones incompatibles con la realidad. Es decir, asuman que la democracia como tal ha fracasado como sistema político y el sistema político vigente no es que haya que buscarlo como alternativa, es que ya está implantado. Es el sistema de una sociedad postdemocrática gestionada por los amigos del comercio, por una globalización que ha reemplazado las leyes del Estado por las leyes del mercado. Y esto es el punto dos. Es decir, la disolución del Estado como unidad política. Porque hoy la unidad política son unidades políticas macroestatales, supraestatales, que están en función de los intereses del mercado, pero no de los intereses del Estado. Y los derechos del ciudadano caben en una hoja de reclamaciones, porque son los derechos del consumidor. Es decir, nada, en una hoja de reclamaciones. La Constitución cabe en una hoja de reclamaciones, ya, realmente. Es decir, que todo esto se ha reducido. Y por otro lado, que es el tema que nos afecta, la deshumanización digital de la experiencia humana ha convertido al ser humano en una especie de internauta absoluto. Es decir, la vida, mucha gente la vive en Internet. Y fuera de Internet no sabe vivir la vida, porque ha suplantado las relaciones personales por las relaciones telemáticas. Y esto podemos decir que no nos gusta, que no estamos de acuerdo con ello, pero es que da absolutamente igual. Eso es como si dice que a usted no le parece bien que el Sol sea redondo o que el Sol dé vueltas alrededor de determinados astros, que conoceremos o no, o que la Tierra tenga, pues, una velocidad de rotación determinada. Es decir, yo puedo no estar de acuerdo con que la fórmula del agua sea H2O, pero eso es totalmente irrelevante, completamente. Es decir, el acuerdo o el desacuerdo lo único que mide es nuestra capacidad para ser o no compatibles con un orden operatorio, que si desconocemos, naturalmente nos conduce al fracaso. Ahora bien, tengan en cuenta una cosa muy importante. Es decir, en la vida actual, en la vida diaria de hoy día, el conocimiento no tiene valor de cambio ni valor de comunicación. Lo que tiene valor de cambio y lo de comunicación son las emociones. Lo que cotiza y da dinero son las emociones, pero no el conocimiento. El conocimiento es algo que se ha devaluado enormemente en todos los ámbitos de la vida humana y sobre todo en la universidad. Si ustedes quieren ser famosos, hablen de emociones. Si quieren llenar un aula, hablen de emociones. Pero olvídense del conocimiento, porque el conocimiento no solo los hará libres, sino que el conocimiento les hará pobres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!